¿Qué es lo mejor de jiriboyas? No tienes ni puta idea Eres un tonto mamón de mierda Empecé a venir conmigo aquí Me dejas tirado, me dejas tirado por eso Te digo estoy en los peligros ¿Vienes conmigo o no? Estoy en los Oscar Qué cabrón ¿Qué es lo mejor de jiriboyas? 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 Gracias por ver el video.